Si cuando se menciona el término pruebas de performance ustedes piensan que esto indica poner al límite los sistemas computacionales simulando millones de usuarios viendo hasta dónde aguantan, ustedes están confundiendo las pruebas de performance con pruebas de carga. Y hoy vamos a clarificar cuál es la diferencia para que no vayan por el mundo con ideas confundidas. Para empezar, las pruebas de performance son una división de las pruebas de calidad de software. Este tipo de pruebas se encargan de probar y validar la velocidad, eficiencia y algunos aspectos de la resiliencia del software. En otras palabras, las pruebas de performance validan por un lado que su software reaccione rápido, por el otro que los recursos que necesite no sean demasiados. Y por último, que mantenga un buen funcionamiento bajo diferentes situaciones y ubicaciones. Y una de esas situaciones es que montones de usuarios lo usen al mismo tiempo, pero es sólo una de muchas posibles situaciones y ubicaciones. De nuevo, performance no es lo mismo que sólo carga. El performance en sí mismo es una práctica grande con muchas subáreas de especialidad. De nuevo, entre ellas, las pruebas de carga son sólo una, pero para que no se queden con la duda, ahí les van algunas otras que hay por ahí. Existe el performance del navegador, llamado web performance, el performance de base de datos, el performance de código de backend, performance de dispositivos móviles, performance de dispositivos IoT como relojes inteligentes, refrigeradores inteligentes y muchos otros aparatos supuestamente inteligentes. Se puede medir el performance de una infinidad de otros dispositivos, prácticas y tareas que veremos en otros episodios en este canal. Hay muchísimo. También, el performance se ayuda de técnicas como el monitoreo y la observabilidad, prácticas como ROOM, o sea, monitoreo de usuarios reales o Real User Monitoring, la instrumentación de su código o de bases de datos, de mediciones manuales con herramientas como las Developer Tools de su navegador, pero también hay mediciones automáticas, como las hechas por sitios como PageSpeed Insights, GTmetrics, Google Lighthouse y muchos más. Y para los que estaban esperando lo tradicional, también están las pruebas automatizadas usando llamadas HTTP o usando navegadores. Si pensaban que esta manera tradicional era todo lo que hay en performance, con esta super lista que les acabo de dar, se darán cuenta que las pruebas automatizadas son solo una pequeña fracción del universo de performance. ¡Ah! Y también pueden mezclar mucho de lo que acabo de mencionar para hacer un panorama más amplio en su entendimiento del performance. Si quieren otro intento de definición de performance o pruebas de performance, chequen un video viejito donde los expliqué hace ya un tiempo. Link aquí en la esquina. Pero como ven, en el mundo del performance hay muchísimo más que solo pruebas de carga automatizadas. Y bueno, ya que estamos hablando de las pruebas de carga, pasemos a ver qué son en sí. Tal vez estas las conozcan un poco mejor. Las pruebas de carga son una subcategoría de las pruebas de performance. De nuevo, solo una de muchas posibles pruebas de performance que podemos hacer. Pero esta subcategoría de las pruebas de performance se encarga de medir cómo reacciona un sistema, principalmente el backend, cuando muchas solicitudes se le hacen al mismo tiempo y desde muchos lados. Y ustedes dirán, ¿solicitudes? ¿Que no eran usuarios virtuales? Pues me temo decirles que ya eso pasó de moda. Y eso lo vamos a explicar en futuros videos. Pero por el momento basta con decir que hoy en día las pruebas de carga se enfocan a simular múltiples solicitudes concurrentes a un sistema central en lugar de usuarios. Ya eso ya no aplica. Ahora, estas solicitudes van a llegar al mismo tiempo, una tras otra, todas del mismo tipo, mezclas de varios tipos, por duraciones cortas, duraciones largas o larguísimas y con patrones bizarros. Cada una de estas mezclas que les acabo de mencionar es un tipo de prueba de carga en sí. Una subcategoría. Así es, en las pruebas de carga también tienen una subfamilia de pruebas. Qué loco, ¿no? Totalmente un tema para otro episodio. Y esto es porque las pruebas de carga también se dividen en dos grandes grupos. Las pruebas de carga automatizadas y las pruebas de carga manuales. ¿Qué qué? Así es. Las pruebas de carga pueden hacerse de manera manual. Contrario a lo que muchos creen, que antes era imposible tener ese cuarto lleno de gente haciendo clic al mismo tiempo en el sistema, sí se puede. Pero después hablaremos de este tipo de pruebas de carga manuales. Totalmente otro tema en sí. Lo más común hoy en día todavía son las pruebas de carga automatizadas. Y de estas también hay varios tipos refiriéndose a dónde se hace la automatización. Pues estas automatizaciones pueden hacerse de tipo de prueba unitaria o de integración dentro de la misma aplicación. Pueden hacerse de la manera más recomendada que es usando llamadas API con el protocolo HTTP. Y también está la menos recomendable que pueden hacerse en el frontend de la aplicación, ya sea en el navegador, aplicación de escritorio, aplicación móvil o incluso en dispositivos IoT. Si esto último de priorizar unitarias, APIs y frontend les suena familiar, echen un ojo a nuestro video respecto a la pirámide de automatización aquí en la esquina. Y bueno, para que les quede claro, vamos a cerrar este episodio recapitulando. Las pruebas de performance y las pruebas de carga no son la misma cosa. Cuando alguien diga performance, no piensen inmediatamente en automatizar para mandar montón de llamadas al sistema. Las pruebas de performance es cualquier cosa que nos ayuda a conocer el performance de la aplicación en diversas circunstancias, en diversos lugares, diversas tecnologías. Y una de estas circunstancias, solo una, es que el sistema reciba mucha carga. De nuevo, ojo, mucho ojo, solo una de estas posibles cosas de performance es carga. Y pues sí, una prueba de carga es cuando queremos saber cómo reacciona el sistema a una determinada cantidad de solicitudes concurrentes por periodos definidos de tiempo y patrones definidos. Para darles un ejemplo, vamos a hablar de los lácteos. No usarían intercambiablemente el término lácteo con el término queso o con el término parmesano, ¿verdad? Cada uno es una subcategoría y un concepto diferente del otro. Aquí lácteo es a performance, queso es a carga y parmesano es digamos a una prueba de pico. Y espero que con esto les quede más clara la diferencia. Si tienen alguna duda o comentario, ya saben, es bienvenido aquí abajo. Y también aprovechando les pregunto, cuéntenme cuál es su experiencia usando los términos de carga y performance. ¿Alguna vez los han confundido? Y como siempre, si quieren que hablemos de algún tema en particular, también déjenlo en los comentarios para que lo agreguemos a la lista de episodios a ir haciendo. Soy señor Performo y de momento me despido. Cuídense mucho y por lo que más quieran, no usen intercambiablemente los términos de pruebas de performance y pruebas de carga. ¡Chao!